Y los colombianos a los lados, por favor, los lados, desplazan a las barreras, venga, a ver si entra ahí una vez, y a la barrera, venga, ahí está, el lado que viene, a ver si vuelve aquí, el más tranquilo, bueno, ya está adentro, vamos a los lados, cuidado con ellos, cuidado con ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!